Hola, amantes de la naturaleza y curiosos del reino animal. Hoy vamos a sumergirnos en el fantástico mundo de una criatura que parece haber salido de un cuento de hadas, pero que es tan real como el aire que respiramos. Prepárense para conocer al axolote, esa encantadora salamandra que se niega a crecer y que ha cautivado corazones con su eterna sonrisa y sus graciosas branquias que parecen pompones de fiesta. El axolote, conocido científicamente como asterisco ambistoma mexicano un asterisco, es un anfibio que ha hecho de la neotenia su estilo de vida. ¿Qué es la neotenia?, se preguntarán. Bueno, es la retención de características juveniles en la edad adulta. Imaginen nunca tener que preocuparse por pagar impuestos o hacer la compra semanal, porque en cierto modo, los axolotes se mantienen en la etapa más cómoda de la vida, la juventud, y vaya que lo disfrutan. Pero, ¿de dónde viene esta criatura mágica? El axolote es originario de México, específicamente del sistema lacustre de Xochimilco y algunos cuerpos de agua en la ciudad de México. Su historia se remonta a los tiempos de los aztecas, quienes lo conocían como el monstruo del agua y le atribuían poderes místicos. De hecho, su nombre proviene del náhuatl axolot, que significa monstruo del agua. Pero lejos de ser un monstruo, el axolote es un embajador de la biodiversidad y un símbolo de la adaptación y la resistencia. Hablemos de la dieta de esta criatura. Los axolotes son carnívoros, y su menú incluye una variedad de bocadillos acuáticos como pequeños peces, larvas de insectos, usanos y hasta pequeñas porciones de carne. Tienen una forma de alimentarse bastante peculiar, succionan a sus presas como si estuvieran disfrutando de un espagueti, gracias a su potente sistema de succión. Y sí, también pueden comer alimentos en pellete especialmente diseñados para ellos, que muchos dueños de axolotes domésticos utilizan. El hábitat natural del axolote es fascinante. Estas criaturas son los reyes del camuflaje en las aguas tranquilas y poco profundas de los canales y lagunas de Xochimilco. Prefieren las aguas frescas y oscuras, donde pueden esconderse entre las plantas y evitar ser el plato principal de algún depredador. Aunque son buenos en el escondite, los axolotes no están completamente a salvo. Sus depredadores naturales incluyen aves acuáticas, peces más grandes y, lamentablemente, los seres humanos, que a menudo alteran su hábitat o los capturan para el comercio de mascotas. Ahora, hablemos de los depredadores. En la naturaleza, el axolote tiene que estar siempre alerta. Los peces grandes, las aves que se zambullen en busca de una comida y otros animales no dudarán en hacerse un festín con un axolote desprevenido. Pero el mayor depredador del axolote es, sin duda, el ser humano. La urbanización, la contaminación y la introducción de especies invasoras han diezmado su población en la naturaleza, llevándolo al borde de la extinción. Es una batalla constante por la supervivencia para estos pequeños guerreros. La relación del axolote con el ser humano es compleja y llena de contrastes. Por un lado, ha sido objeto de admiración y curiosidad, protagonizando mitos y leyendas de la cultura mexicana. Por otro lado, ha sufrido a manos de la actividad humana, que ha destruido gran parte de su hábitat natural. Pero no todo es sombrío en la historia de este anfibio. El axolote ha contribuido enormemente a la ciencia, especialmente en el campo de la regeneración de tejidos. Su asombrosa capacidad para regenerar partes de su cuerpo, incluso órganos y extremidades completas, ha fascinado a los científicos y podría tener aplicaciones médicas para los humanos en el futuro. ¿Quién diría que un pequeño anfibio mexicano podría tener la clave para la curación de heridas y la regeneración de tejidos? El idnpup también ha encontrado su camino en los corazones de los entusiastas de las mascotas en todo el mundo. Su mantenimiento en cautiverio ha permitido que muchas personas disfruten de su compañía, aunque esto ha generado controversia. La popularidad del axolote como mascota ha llevado a un comercio que a veces ignora las necesidades específicas de estos animales y contribuye a su declive en la naturaleza. Para proteger a los axolotes, se han establecido programas de conservación y cría en cautividad, tanto en México como en otros países. Estos esfuerzos buscan mantener poblaciones saludables de axolotes y, con suerte, reintroducirlos en su hábitat natural una vez que las condiciones sean seguras. En resumen, el axolote no es solo un anfibio extraordinario por su apariencia y biología únicas, sino también por la profunda huella que ha dejado en la cultura humana y la ciencia médica. Es un recordatorio de la maravillosa diversidad de la vida en nuestro planeta y de nuestra responsabilidad de proteger a cada una de las criaturas con las que compartimos este hogar llamado Tierra. Así que la próxima vez que vean a un axolote, ya sea en una imagen, en un acuario o, si tienen suerte, en las aguas de Xochimilco, recuerden que están ante un verdadero milagro de la naturaleza, un maestro de la regeneración y un símbolo de la resistencia frente a la adversidad. Cuidémoslos y celebremos la existencia de esta fascinante criatura que nos enseña tanto sobre la vida y su inagotable capacidad de adaptación. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este viaje al mundo del axolote tanto como yo disfruté contándoles sobre él. No olviden suscribirse, darle like al video si les gustó y compartirlo con todos aquellos que, como nosotros, se maravillan con las criaturas de nuestro planeta. Hasta la próxima aventura.